Estrella Estrella se pinta blanco el pelotece que se siente vieja Vuelve a cantar la canción que ella piensa que alguien le escribió Finge que ignora el reloj, ya son más de las nueve y la mesa puesta Llora un momento y la tele se ríe de ella Una vez le prometió Tú siempre serás mi estrella Estrella se inventa que vuelve a ser ella y luego siempre se despierta Lleva ya casi ocho meses sin saber que es el amor Se admira en ropa interior y pensándolo bien no se ve tan fea Vuelve a ignorar el reloj cuando suena la puerta Una vez le prometió Tú siempre serás mi estrella Y una estrella se apagó Vuelve a iluminarte estrella Escondida en un ajón Estrella Por dentro de una estrella Estrella Siempre la misma canción Llora un momento sin son visión Vuelve a iluminarte estrella 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 Está Siempre la misma canción Y la estrella se apagó Vuelve a iluminarte Estrella, escondida en un cajón Estrella, todo dentro de una botella Estrella, siempre la misma canción Llorando sin donición Vuelve a iluminarte Estrella Encerrada en un cajón Estrella, todo dentro de una botella Estrella, siempre la misma canción Llorando sin donición Vuelve a iluminarte Vuelve a iluminarte Estrella Vuelve a iluminarte Estrella Siempre la misma canción Buenas noches, Cheste Uy, es que la guitarra es nueva, he estado acojonado Hemos venido hasta aquí esta noche para pasarlo todo muy bien, ¿vale? Vamos a empezar haciendo un poco de ruido Vuelve a iluminarte Seguro de mi pareja, ¡es que la authentication y acuyerda! Detrás de un papel y vender tus besos No quiero volver a temer y a perder Ni a pintar mi pared del color de un recuerdo A esconderme detrás de un papel y vender tus besos Sigo y no me importa convertirme en el castigo De tu sonrisa cansada envido Y si no lo ves tranquila que yo insisto Demasiadas cagadas Vivo, y si me acuerdo de ti es porque el frío Me aconseja que lo haga Vivo, pero me muero cada vez que te has ido Y me has dejado sin nada No quiero Esconderme detrás de un papel y vender tus besos No quiero volver a temer y a perder Ni a pintar mi pared del color de un recuerdo Esconderme detrás de un papel y vender tus besos No quiero volver a temer y a perder Ni a pintar mi pared del color de un recuerdo Esconderme detrás de un papel y vender tus besos No quiero volver a temer y a perder Ni a pintar mi pared del color de un recuerdo No esconderte detrás de un papel gigante Muchas gracias Ya se había roto un aparato Es que joder Quería contarte que es muy fuerte Es lo que siento Quería decirte Como te he dicho otras veces Que pase lo que pase estoy aquí Pa' todos vosotros Después de pasar la noche Te orizan cerca del amor Tu cuarto se entiende ahora sin mí Después de una noche entre caricias Rezas de algún que otro abajo Lo siento me tengo que ir Quería contarte que es muy fuerte Es lo que siento Tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte Quería decirte Como te he dicho otras veces Que pase lo que pase estoy aquí Después de empezar el día entreteniéndome Deteniéndome con tus fotografías Me dispongo a salir Después de una tarde entretenitas Te invitaste De unos sueños hechos fritas Lo siento Eso no es para mí Quería contarte Que es muy fuerte Es lo que siento Y tú lo sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti Y tú lo sientes Quería decirte Como te he dicho tres veces Que pase lo que pase, estoy aquí Después de pasar la noche teorizando cerca del amor Tu cuarto se enciende ahora sin mí Después de una noche entre caricias, risas y algo que otro abrazo Lo siento, me tengo que ir, quería contarte que estoy fuerte, es lo que siento Y tú lo sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí Quería contarte que estoy fuerte, es lo que siento y tú lo sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí Quería contarte que es muy fuerte, es lo que siento y tú lo sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces Que pase lo que pase lo que pase, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Vamos a una canción que se llama Los zapatos de un payaso Que pase lo que pase, estoy aquí ¿Vale será? ¡Vale será! ¿Vale será? ¡Vale será! ¡Vale será! ¡Vale será! ¡Vale será! La verdad es mentira, me muero de vida y a veces te saco de quicio. Tengo miedo y tengo sueño, tengo que seguir tus pasos, tengo que ponerle empeño, no te encuentro entre mis brazos. Tengo los ojos como platos, rojos como los zapatos de un payaso. Alguna colección de fotos que he encontrado en el maúl de los fracasos. Tengo los ojos como platos, rojos como los zapatos de un payaso. Alguna colección de fotos que he encontrado rebuscando en el maúl de los fracasos. Tengo algunas manías que te muerden por dentro. Tú no tienes más horas al día, yo no tengo, no sé lo que tengo. Tengo miedo y tengo sueño, tengo que seguir tus pasos, tengo que ponerle empeño, no te encuentro entre mis brazos. Tengo los ojos como platos, rojos como los zapatos de un payaso. Alguna colección de fotos que he encontrado rebuscando en el maúl de los fracasos. Tengo los ojos como platos, rojos como los zapatos de un payaso. Alguna colección de fotos que he encontrado rebuscando en el maúl de los fracasos. Tengo los ojos como platos, rojos como los zapatos de un payaso. Alguna colección de fotos que he encontrado rebuscando en el maúl de los fracasos. Tengo los ojos como platos, rojos como los zapatos de un payaso. Alguna colección de fotos que he encontrado rebuscando en el maúl de los fracasos. Tengo los ojos como platos, rojos como los zapatos de un payaso. Alguna colección de fotos que he encontrado rebuscando en el maúl de los fracasos. ¡Gracias! Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva Físicoquímica Físicoquímica Ni me escondo, ni me atrevo Ni me escapo, ni te espero Hago todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos Los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva Físicoquímica Ni me miras, ni te quiero Ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero Cuando os veo juntos Cada vez me importas menos O eso digo cuando bebo Aunque sienta que me muero Cuando os veo juntos Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva Es físicoquímica La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido de hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido de hielo herido Que ruido de hielo herido Se ha derretido en su colchón Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva Como es que esté Es físicoquímica La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón Gracias La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido de hielo herido Que ruido de hielo herido Que ruido de hielo herido Se ha derretido en su colchón ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos vosotros por venir! ¡Gracias a todos vosotros por venir! Gracias a los de mi pueblo Que han venido también De Torrejón del Rey De Guadalajara ¡Gracias a mi padre, a mi madre! ¡Gracias! Que me estarán viendo en la tela He puesto imagenio en casa Ya lo puedo ver Que nada haga publicidad Bueno, hasta otra Espero que nos veamos cada dos minutos ¡Gracias! Cago dos minutos Cambio de opinión Si me rota el corazón Con el filo de sus labios Cago dos minutos Desde esa expedición Se acomoda en mi colchón Y casi no deja espacio Cada minutos, cambio de estación Primavera en un rincón Se aprinchera en verano Cada minutos, cambio de estación Tecado por el sol Buscando otoño mojado ¡Ey! Cada dos minutos, trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos, una eternidad Cada dos minutos, sin tocar tus manos Cada dos minutos, trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos, una eternidad Cada dos minutos, sin tocar tus manos Cada dos minutos pierdo la razón Me abandona la ilusión Me tropiezo y me caigo Cada dos minutos recuperación Me despierta en el salón Y me levanto despacio Como me levanto Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad Cada dos minutos sin tocar tus manos Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad Cada dos minutos sin tocar tus manos Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos juntos Cada dos minutos una eternidad Sin tocar tus manos cada dos minutos Hey, hey, hey Yo, 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 yo Yo, 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 yo Hasta otra, chiste Nos vemos ahora Lo siento Yo, 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 yo